Venga, sinfonía, Guajira de Beethoven, igual que la mía Venga, sinfonía, Guajira de Beethoven, igual que la mía Vengo a contarles, señores, lo de un compositor cubano Con la música de fiebre, desde el Salvador, hermano Quinta sinfonía, Guajira de Beethoven, igual que la mía Quinta sinfonía, Guajira de Beethoven, igual que la mía De Alemania venía Beethoven, un tipo muy popular y joven De Guajiras, nada sabía, pues sinfonías componía Quinta sinfonía, Guajira de Beethoven, igual que la mía Quinta sinfonía, Guajira de Beethoven, igual que la mía Y me le da sabor Quinta sinfonía, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Es mi sinfonía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Es mi sinfonía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía Mi Quinta, Guajira de Beethoven, igual que la mía ¡Suscríbete al canal!